Bienvenidos al mundo de Juanse. Yo soy Juanse y este es mi mundo. Esta semana en la ciudad de Medellín fue asesinada Ana Fabricia Córdoba, una de las más grandes defensoras de los derechos humanos y de los derechos de los desplazados. Denunció que la habían amenazado de muerte, denunció a los asesinos de su hijo y la alcaldía que hizo, la policía que hizo, el DAS que hizo, nada, nada. ¿Todo por qué? Porque era una piedrita en el zapato para esos poderosos, esos señores que les hace daño, que las personas se estén quejando, que las personas los estén denunciando por asesinos. Hoy la lloramos y la alcaldía salió a llorarla, pero cuando les dijo que por favor la defendieran, no lo hizo. Las víctimas han pedido el acompañamiento de la Corte Penal Internacional para el proceso que se va a iniciar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuántos investigadores han renunciado ya? ¿Cuán grande es este proceso? ¿Cuán peligroso es el mismo expresidente que tuvimos que pedir ayuda de afuera para poder juzgarlo? Lo sabemos. Igual, aún seguimos con la pregunta de... ¿De qué raza serán, de qué especie serán los huevos del señor expresidente? Mientras la ONU dice que la Internet es un derecho humano, en Colombia se están preocupando por restringirlo. El 8 de junio fue erradicada la Ley Lleras, una ley llena de huecos, donde nos van a violar a todos ese derecho a estar libres en la red, por proteger solo a unas cuantas industrias que ya no están... que están viendo afectado su capital por esa misma libertad que nos ha dado la red. ¿Usted qué piensa? ¿Será que lo están haciendo de afán para ver si firman un TLC? ¿Todo por una obligación de Estados Unidos? ¿O realmente es algo que nos conviene? Desde mi punto de vista, no sirve para nada, porque nos lo están violando. Somos libres. La Internet es de todos. Valery Domínguez, la exreina de belleza colombiana, se ha encontrado involucrada en un bonito juego de niños. Todo porque su novio utilizó su firma de manera mala y la involucró en una muy triste situación y ella dice que no sabía nada y yo le creo. Le creo porque es tan mala actriz, pero tan mala actriz que no sería capaz de fingir una cosa de esas. Así que por favor, saquen el limpio a la señora Reina, por favor. Clara López fue escogida por el presidente Juan Manuel Santos para ser la nueva alcaldesa de Bogotá por decreto. Dicen que es la continuidad de lo mismo porque fue la secretaria de gobierno de Samuel, pero era lo único que el polo podía mandar y lo hicieron como por no dejar porque ninguna de sus figuras grandes levantó la mano y aceptó ese grandioso chicharrón. ¿Qué podemos esperar? No sé. Más de lo mismo. ¿Quién sabe? Solo ella verá. La marihuana subió entre 150 y un 400%. ¿Qué será lo que pasa? Se acabó el cultivo. Están especulando las mafias. Hay que legalizarla. O la policía subió los impuestos. Sí, todos sabemos que la policía sabe dónde quedan las casas de vicio. Así que no nos hagamos los de las gafas y miremos para otro lado creyendo que eso solo lo dominan las mafias. Estamos en plena final del fútbol colombiano donde Nacional, un equipo lleno de altos y bajos se enfrenta a la equidad. Un equipo echado para atrás. Un equipo que presenta 11 arqueros cuando está jugando de visitante. No sé, que sea lo que Dios quiera, son partidos de ida y vuelta. El equipo verde si gana seremos felices. El asegurador tratará de tapar lo que su empresa patrocinadora quiere tapar. Esto fue el mundo según Juanse para todo lo que hay. No olvides suscribirse, comentar de buena manera y darle en me gusta. Muchas gracias.